Rompiendo el silencio con mi adoración No me puedo callar mientras pueda respirar Rompiendo el silencio con mi adoración No me puedo callar mientras pueda respirar Adorar, adorarte, adorarte Quiero mi Jesús Adorar, adorarte, adorarte Quiero mi Jesús Rompiendo el silencio con mi adoración No me puedo callar mientras pueda respirar Rompiendo el silencio con mi adoración No me puedo callar mientras pueda respirar Adorar, adorarte, adorarte Quiero mi Jesús Adorar, adorarte, adorarte Quiero mi Jesús Merecedor Rompiendo el silencio con mi adoración Rompiendo el silencio con mi adoración No me puedo callar mientras pueda respirar Rompiendo el silencio con mi adoración Rompiendo el silencio con mi adoración No me puedo callar mientras pueda respirar Merecedor No me puedo callar mientras pueda respirar Merecedor Rompiendo el silencio con mi adoración Y alabanzar Y alabanzar Y alabanzar Adoración Rompiendo el silencio conDr. Rompiendo el silencio Rompendo el silencio, des desperd fumar